Si no estás enamorada de mi viejo, ¿por qué seguís con él? Hay algo más, ¿no? Sí. Es mucho más grave de lo que vos te podés imaginar. ¡Soltá eso! ¡Soltá eso! ¡No! ¡Soltá eso! ¡No voy a soltar nada! ¡Carajo! Me salvaste la vida como no pudiste hacerlo cuando éramos chicos. Claro, lo único que ahora no somos chicos. Bueno, a lo mejor es cierto yo que dice que nunca es tarde. Martina, por favor, no insistas. Las cosas no son así. No voy a ir. Está bien. Está bien. Entiendo que no es fácil para vos. Pero no me digas que no así como así. ¿Eh? Pensalo. Quiero que me consigas la llave de la casa de Lorenzo. Yo salí en defensa de mi hermano, sea por amor, sea por instinto, por lo que quiera. Pero bueno, lo defendí. Bueno, mi amor, ya pasó. Ya no hay que darle más vueltas al tema. Sí, pero hay una persona muerta. Y gracias a mí. Mi relación con Martina ya terminó. Ya no da para más. Y la verdad que a mí también, Máxima. ¿No te das cuenta? Qué bueno que volvió toda la normalidad, ¿eh? Ya me estaban asustando un poco. Yo siempre estuve normal. Que está muy mal ese. No, pero tu hermano tiene razón. Vos tendrías que haber dejado que lo maten. Va. Ya. Yo hubiese hecho eso. No creo. No me pongas a prueba. De acá, de acá. Vamos. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión. Tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Hola. Estoy buscando a Martina Figueroa. Eh, por el pasillo o al fondo. Gracias. Lanzaro. Lanzaro. ¿Cómo estás, Victoria? Bien. Bien. Mira, quería decirte que yo creo que vos tenías razón. Ya no, yo me dijiste lo contrario. Sí, pero hablé con el doctor Pacera y él cree que lo mejor es no fomentar la obsesión de Martina. Él cree eso. ¿Y vos qué pensás? No sé, la verdad, no sé. Yo supongo que habría que hacerle caso a una pacera. ¿Supones eso? Es que hay momentos en los que me confundo. Yo no sé si lo que siente Martina por vos es obsesión o si es verdadero amor. Victoria, yo la verdad que no creo que sea amor. Me rehúso a pensar que el amor es eso. Yo quiero ir a verla, justamente estaba haciendo para allá. Espera un momento, por favor. Sí. Antes yo quiero preguntarte si me contabas sinceridad. Sí. ¿Vos creés que podés perdonarla? ¿Que en algún momento podés reconstruir algo con Martina? La verdad, a mí me pasa que por momentos pienso en lo lindo que tuvimos, en la relación hermosa que tuvimos. Por momentos pienso eso y después me veía en la cabeza lo que hizo, lo que inventó, cómo emitió. Me da mucha bronca, ¿sabes? Sí. Si hablamos de reconstruir, yo creo que no podría reconstruir nada con ella. Entonces me parece que lo mejor es que no la veas. Es más, que ni se entere que viniste acá. Si no, hagámosle caso al médico. Está bien. Bueno. Y entonces lo mejor va a ser que me vaya. Basta. Basta, deja de llorar Deja de llorar Tienes que estar linda Porque va a venir En cualquier momento va a venir Basta, deja de llorar Martina Martina, por favor, déjate ayudar Ya casi pasó el aniversario Ya casi va a ser mi noche Hija, tal vez Tal vez lo mejor sea Que puedas ir haciéndote a la idea ¿A qué idea? Que a lo mejor, Lautaro, no vuelva Que... Que tengas que empezar a hacer tu vida sola No Él va a venir Va a venir en cualquier momento Va a venir ¿Por qué te amo a mí? Me amo a mí Siempre me amo a mí No a Renata Hijita Renata No tiene nada que ver Sí, que tiene Sí, que tiene Sí, que tiene Sí, que tiene Martina, por favor Tiene que ver Martina, por favor No confunde, mamá Esa, esa, esa Esa, esa Por favor, todo se preocupa Doctor, doctor Doctor Pallera, por favor Venga Mamá Llámame a Lautaro, mamá Llámame a Lautaro Él lo necesitó A ver, a decirle que venga Él iba a venir, mamá 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 Sí, Bisoni En un rato te llevo las carpetas Perfecto Hasta luego Hola Hola, qué raro Es verte por acá hasta ahora, ¿no? Sí, vine a buscar unas Carpetas que traje de la empresa Es por tu estima de San Ignacio Proyecto Fantasma Ah Quiero ver si con eso se extraba la denuncia Ah, ojalá Ojalá que sea así Es casual esta charla, ¿no? Es un poco raro después de ayer ¿Ayer qué? Ayer no existió nada Mira, qué metafísica que sos Para mí sí fue real Te lo ves, fue real Nuestro acercamiento fue real Ese silencio también fue real Eso es tan terrible que no me dijiste Sí, es real y es permanente Y me dejas pasar que se me enfríe el... Vení, vení ¿Qué té? ¿El té? ¿Se te enfría el té? ¿Que te escapás? Tócalo por teléfono Te escapás Perfecto Sí, habla, habla A ver, ¿qué querés ahora? Ya me estoy cansando de decirte que... Que te la complico llamando a usted, ya sé Bueno, entonces no lo hagas más ¿Por qué? Si te la complico, mejor Es más, te la voy a poner más difícil todavía ¿Por qué? Porque vas a venir a mi casa Te tengo una sorpresa No puedo Es rápido Ni siquiera pretendo que te quedes toda la noche Otra vez de noche no puedo Para un poquito, estoy al límite La ayuda con el cura no fue gratis Eso estaba claro desde el principio Linda ayuda, ¿eh? La gente que mandaste dejó evidencia tirada en el piso ¿Cómo no te contaron las novedades? No Al padre Marcelo lo asesinaron Lo encontraron muerto en la villa Pobre, parece que además tenía problemas con el alcohol Bien, eso estuvo muy bien Ni nada fácil, ni nada barato Es más, tu deuda sigue aumentando Está bien En un par de horas voy a tu casa No sé de qué me voy a disfrazar No Esta noche no, confía en mí ¿Por qué? Te espero en casa Tengo una muy linda sorpresita para vos Esperá Hola Hola Permiso, jefe Sorianito, ¿eh? ¿Cómo te tratas ese regreso al trabajo? Bien, listo para entrar a la cancha a voltear muñecos Bien, muy bien, muy bien Ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Estoy listo Perfecto, perfecto Tomá Vas a necesitar esto para entrar a la casa de mi hermano Lorenzo ¿La llave de la casa de su hermano? ¿Cómo hizo? La medina No te hagas el vivo No sos mi amigo, sos mi empleado Hacé bien el trabajo y no te equivoques, ¿ok? Tranquila, quédese tranquilo Al ataque A mí me ama A mí me ama, a mí Tranquila Ya estoy acá, ¿eh? Te voy a dar tu pastilla, vas a estar mejor Eso Tomá No, no me decís, yo estoy bien Te va a salir bien, Tomá, le decís mi caso Ya pasó, ¿eh? Ahí va Te va a salir bien Eso Vamos a levantar Sí, vamos a ir a la cama Tranquila Eso Un minuto Un minuto Eso Sentemos por acá Sí Ahora voy a llamar al doctor, ¿sí? Sí, gracias Perdón, está salada Ahora la limpiamos Perdón Perdón, perdón, de verdad, perdón Tranquila Está todo bien Está bien, doctor Sí Martina ¿Estás más tranquila, hija? Sí, mamá Perdón, no sé qué me pasa No No, no te preocupes, mi amor Ahora enseguida viene el doctor Pacera, ¿sí? Sí Todo va a estar bien Claro que sí, mi amor Todo va a estar bien Gracias Por ayudarme Perdón, no sé si ¿Qué vamos a hacerle? No, no me... Bueno, era un hombre de Dios No lo puedo creer, de verdad Por algo lo habrás llamado al Señor Se lo merecía, Lino Ya sé que no se lo merecía Igual quédate tranquila que ya me voy a quedar con vos, mi amor ¿Qué pasó? No, dime, ¿qué te pasa que estás así? El padre Marcelo ¿Lo encontraron? ¿Qué pasó? Lo peor Lo peor No me digan que... Sí, lo encontraron en la Villa de la Vía con un tiro en el pecho Sí Dice que parece que lo quisieron robar y que tenía un olor a alcohol Con una botella, no sé, una cosa espantosa ¿Quién hubiera pensado algo así del padre Marcelo? Yo lo que no entiendo es quién pudo hacerle una cosa así al padre Marcelo Con lo bueno que era Cómo él se preocupaba por toda la gente Siempre estaba al servicio de todos nosotros, ayudando No entiendo, no entiendo ¿Quién? Un animal, una bestia, una persona que no tiene corazón Bueno Vaya a saber cómo fueron las cosas, ¿no? A lo mejor el padre hubiera dicho que había que ponerle otra mejilla Se lo merecía el padre una cosa así No Se la merecía No se lo merecía ¿Cómo le va? Sí, soy yo Eh, para decirle que está todo bien, muy bien Salió todo perfecto No, no me olvido Por supuesto que ese, tranquilo Almirante, le agradezco mucho a todo, ¿eh? Hasta luego ¿Por qué le agradece al almirante? ¿Por qué? Señora Figuera Espere, por favor Estos Uribe son más jodidos de lo que pensábamos Por Lorenzo, despreocupate, ¿eh? Después de lo que hizo el almirante hoy, ese tipo está terminado ¿Vos decís? Sí ¿De qué hablás, Uribe? ¿Qué te metes? Estoy hablando con la señorita Bueno, pero... Estoy hablando con vos Estoy hablando con él Estoy hablando con él Tranquilo, pibe Tranquilo, las pelotas ¿De qué estás hablando? Vale, baja el tono ¿Me dejas hablar a mí que estoy hablando con él? Gracias ¿De qué hablás? ¿Vos te pensás que yo me iba a comer un corchazo para hablar con vos? ¿Vos querés saber qué pasa? Decílele a tu tío que te saque a pasear por la cabecita y te cuente Esa sonrisa por la nuca te la voy a sacar, ¿sabés? Si, la tuya también Ah, bueno Chao Disculpe que la moleste Si se retira tiene que firmar el registro de visitas Sí, claro Gracias Mi amor ¿Qué hacía hablando con un hombre como el almirante? ¿Y por qué le dijo gracias? Bueno, el almirante es un hombre con muchos contactos Y yo le pedí que averigüe quién mató al padre Marcelo Sí, bueno, pero el almirante es peor que la gente que mató al padre Marcelo, justamente Bueno, es que yo le pedí eso porque sé que él tiene muchos contactos con el bajo fondo Sí, pero igual tenga cuidado con esa gente que es muy peligrosa, tía Yo sé lo que le digo Conmigo no se va a meter porque yo no pertenezco a la familia Uribe No, sí, pertenece Usted es tía de Renata Renata es Uribe Pero, perdóneme Usted y Esmeralda ¿No quieren saber la verdad? ¿No quieren que se haga justicia? Claro que queremos Queremos saber quién mató al padre Un hombre de Dios, justamente Eh... ¿Quiere que le prepare algo para tomar? ¿Un tecito para Esmeralda? Un té de tilos para Esmeralda estaría bien, gracias Bueno, yo voy y lo preparo Pero usted, quédese con ella, no la dejé solita, eh Sí, claro Gracias ¿Vos no lo hiciste por ver? Ah, no Que yo sepa, el tipo este entró y te apuntó a tu pecho Sí, pero lo hiciste por vos Porque no tenés los ojos suficientes para aprovechar las oportunidades que te da la vida Pará, pará Dejá de tratarme como si yo fuese el viejo Pero si vos y el viejo son exactamente lo mismo Cada cosa que hacés, cada cosa que decís, te la meteré en la cabeza ¿Pero qué te pensás? Que está en el cielo diciéndote ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lorenzo, mi hijo favorito! Gutiérrez, adelante Bueno, ¿alguna novedad? Sí, eh, novedades hay, pero no buenas, lamentablemente ¿Qué, qué pasó? ¿No declaró todavía, Eduardo? No, declaró, declaró, sí, sí Ah, bueno, listo, entonces con su testimonio y el otro testigo ya estamos El tema es lo que declaró Más, se lo acomodó para él, ¿no? Es lógico también, el otro lo venía a matar por algo, sería Acomodó las cosas, sí, pero... En contra suya ¿En contra mía? Dijo que el tal Molina este lo vino a apretar a usted Y que le dijo algo así como Hiciera una denuncia Si yo caigo, te arrastro conmigo Ahí usted se puso un poco nervioso, le arrebató el arma y le tiró un tiro a quemarropa y bueno Pero es que, eso es mentira, obvio, es mentira Uribe, mira, de verdad, en este caso Me cuesta mucho hacer esto, pero no me queda otro remedio que detenerlo Es que mi tía Mirna es así No te preocupes, es así Sí, pero a mí me preocupa porque este tipo es un arma de doble filo No sé qué tiene que hablar con la tía Mirna, ¿viste? Bueno, olvídate, ¿llamó mi mamá? Sí, pero le dije que estás durmiendo y me dijo que te llamaba mañana Volviéndole a la tía Mirna, vos tenés que hablar con ella ¿Y por qué no le pasaste con ella? Porque ella insistió, ¿viste cómo es solita? Me dijo que te llamaba mañana Tenés que hablar con tu tía Mirna de una vez por este tema Pero yo sé que la va a usar Para ponerlo en contra de Lorenzo Si vos que dale, que dale, ¿qué te pasa con mi tía Mirna? No, que hable con la tía Mirna, nada más ¿Pero que estás enamorado de ella? ¿Pero por qué me decís eso, mi amor? No, no, porque me preocupo por vos, por tu familia, por tu tía No tenés que decirme eso No, no, perdóname, estoy nerviosa con lo del cura ¿Qué querés, Lino? Estoy nerviosa Bueno, está bien, está bien ¿Por qué no descansas un poco? Sí Yo no te toco más el tema, dale Sí, me voy a dormir, ¿eh? No, mañana Yo pensé que por ahí me podía quedar No, Lino No, sí Bueno, está bien, está bien, me voy Mañana yo te llamo tempranito Sí, dale Me vendés a buscar y si no voy yo Sí, no, no, yo te voy a buscar Dale Escúchame Eh, cual cosa me llamó Dale Fuera, ¿eh? Ya se fue el pesado de tu novio al fin No quiero hablar con usted, Gracia Tranquilizate, no te la agarres conmigo Que no me la agarre Mire, Renata y usted van a terminar arruinándome la vida a mí ¿Vos sabés qué sos? Vos sos una persona ingrata Eso sos ¿Ah, sí? Y usted, a ver, ¿qué tiene que hablar con el almirante? ¿Qué está hablando con el almirante? ¿Eh? ¿Qué, qué, 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 lo van a ayudar a matar a Lorenzo? ¿Eh? ¿Se van a convertir en asesinas en nombre de María ustedes dos? Qué exagerada que sos No vamos a matar a nadie Ah, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Que se mate solo, que para el caso es lo mismo Sí Esta noche va a ser mucho mejor que cualquier otra ¿La sorpresa que me dijiste? Exacto Vamos a vivir una noche inolvidable Inolvidable o no No sé cómo voy a hacer para desaparecer tanto tiempo Ahora tengo que inventar a Lorenzo No, no te preocupes, Lorenzo no te va a joder ¿Qué le hiciste? Digamos que hoy me tocó meter un gol a mí Últimamente venía jugando bastante bien No tenés paz, eh Te salvó la vida, pensé que eso te iba a calmar un poquito Me encantó cuando hoy le dijiste que vos Hubieras dejado que me mataran Más te conozco Y más creo que no es así Ay, ¿qué haces? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, váyase, si no voy a tener que llamar a la policía Bueno, llamo a la policía mejor ¿Me vas a decir la sorpresa? No Todavía no Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos y menos corazón Tú eres la flor del adulterio Los labios del misterio La voz de la traición ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal Ahora, tener tu tarjeta no es un beneficio Son miles Con las tarjetas de crédito macro Las ventajas que buscas están cerca Macro Tu banco cerca Siempre Cuatro de cada cinco mujeres tienen celulitis Hasta ahora Centella Queen Nueva Fórmula El nuevo aliado en la lucha contra la grasa localizada Centella Queen La marca que más sabe de celulitis La primavera es el momento ideal para renovarse Y Garbarino te ofrece todo para que la disfrutes Hiladera con Pfizer gafa A solo 3.029 pesos Adquirilo en cuota fija sin pesos con crédito Garbarino Garbarino Vení a visitar Y eres mala, muy mala, la reina Y eres mala, muy mala Y te llama la malparidad Insisto que no me conoces tanto como vos pensás Y yo brindo Porque cada día te conozco más De lo que te conoces a vos misma ¿Sí? ¿Qué haces? Salga, váyase No me voy a ir a joder con él ¿Qué ha buscado? Uy, qué miedo Te vas a tener que joder vos esta vez, ¿no? No te rías, carajo Ah, acá estás Sí Disculpe, señor, no lo pude parar No te preocupes Yo me encargo De verdad, anda No hay problema ¿Qué pasa? ¿Qué le hiciste a mi viejo? Pará, pará Ahora no te puedo explicar nada Mañana hablamos en la oficina Es serio Tengo algo muy importante que hacer Sí, una compañía, ¿no? No estás solo, ¿qué celebrás? ¿Qué pasa? ¿Qué indiscreto que sos? Escuchá a Soriano diciendo que le hiciste algo a mi viejo ¿Qué le hiciste? Háblalo, háblalo Llamalo a tu viejo Preguntale a él Te lo va a explicar perfectamente ¿Te lo estoy preguntando a vos? Es siempre en la cara Bueno, pero yo no puedo De verdad, no queda bien No quiero ser descortés con esta chica que me está esperando ¿Es una dama? ¿Es una dama? No, no creo que es una dama Si está con vos Cayó muy bajo Tu dama Se puede saber que estuvo esto ¿Qué le hiciste a Lorenzo? Primero brindemos No te preocupes Que le está muy buen resguardo Toma Pero cómo ha arrestado Cómo ha arrestado No puede ser Y lamentablemente las cosas son así Uribe ¿Qué va a ser? Bueno, tío Otra noche en ese calabozo Mire, vamos a hacer una cosa Este... Yo no lo voy a llevar esposado Vamos a tratar de hacer esto De la manera más discreta Y lo más rápido posible Usted me acompaña y lo hacemos fácil Claro, claro, ¿no? Bueno, tengo razón Pero voy preso igual Yo traté de zafar esta mañana Pero no pude Últimamente estoy muy... Controlado, ¿no? Me imagino que puedo atender Sí, por supuesto, sí Hola, ¿dónde estás? Estoy... Estaba yendo para allá ¿Por qué me atendés así? No, mejor no vengas a casa ¿Andá para la comisaría? Eduardo declaró en mi contra Me embarró Me acaban de detener ¿Pero cómo? Si vos lo salvaste de ese tipo Sí, ya sé, ya sé ¿Pero qué querés que haga? Es el mismo de siempre No sé qué esperábamos de él Bueno, tranquilo, amor Yo ahora voy para allá Te mando un besito Me mandaste en cana No sé por qué te sorprendés Yo siempre estoy un paso adelante Mirá, por un lado me pone muy contenta Porque es un quilombo más para Lorenzo ¿Y por el otro? Y por el otro Estoy cansada de hacer de esposa preocupada Ahora me tengo que ir rajando para allá Para la comisaría Entonces Quiere decir que yo me voy a perder La mejor parte No me salió tan bien el plan ¿No? Jodete Seguramente tenga que pasar toda la noche allá Bueno, que yo ni bien me enteré Te llamé y vine para acá No lo puedo creer Sí, ya menos que vos Este, bueno, ya se va a aclarar todo De todas maneras Hoy no podemos hacer nada Pero ¿Cómo que no hay nadie De turno en el juzgado? Yo puedo contar lo que sé No, no, vos no podés No podés No estuviste ahí No fuiste testigo No se puede, ¿no? Eh, pero Gutiérrez No vamos a ser los idiotas El tipo este lo descubrimos Haciendo una truchada Hicimos la denuncia Aparte agarraste Molina como perejil Pero claro, no lo entiende El juez es eso Si nosotros le dimos todas las pruebas Sí, aparte muestra Que Molina estaba caliente con el almirante Cuando lo fue a encarar Mi viejo lo defendió No, encima que lo defiende Le hace cargo de ese muerto El almirante dice lo contrario Dice que el responsable de la truchada Fue usted ¿Pero qué sentido tendría Haberlo denunciado Si yo soy el responsable de la truchada? Ya lo sé, Uribe Ya lo sé Pero es el juez El que determina en este caso Vamos a esperar a ver En qué palabra cree él Pero es su palabra contra la mía Que yo no tengo el beneficio de la duda No, porque usted confesó Que el arma se disparó Cuando estaba forciando con Molina Bueno, pero eso fue un accidente Eso lo demuestra Bueno, el almirante dice que no Y si usted fue el autor material Su testimonio pesa menos que el de él ¿Me entiende? Usted está joda de joda Otra vez no hice nadie Otra vez voy a ir preso Está bien, tranquilo papá Lo vamos a solucionar Tranquilo Llámalo a Bisoni A ver qué puede ser No me voy a quedar otra noche acá ¿No? ¿Por qué pasa? Porque yo no entiendo nada ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que los honestos Otra vez terminamos presos Mientras los delincuentes Hacen lo que quieren Bueno, tranquilo Tranquilo que te va a hacer mal Yo voy a llamar a Bisoni Que es lo único que podemos hacer Quedate con Renata Sí, mejor andá Porque a veces todavía Te dejan acá adentro vos también Eh, Uribe Uribe Yo de veras lamento No poder evitar Que esta noche Usted duerma en la celda Lo lamento de verdad ¿Qué es cómodo? ¿No hay lugar más cómodo? ¿Acá? ¿Más cómodo? No, no No, no Además me están supervisando Y si yo llego a otorgar Algún tipo de privilegio Me van a levantar un sumario Tanych T Apa Porque Si Si E Señor Arame Cuatro 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 Ya Un Cuatro Cuatro Señor Lorenzo Señor Lorenzo ¿Es usted? ¿Lautaro? Bueno, me voy. ¿Te vas a quedar? Ya termino. Me imagino que no te estás matando por la gente de Megabrokers. No, estoy revisando los informes que hizo Abel sobre las obras truchas. ¿Y encontraron algo más? No, está casi todo en la vista. Acá. Bueno, necesito encontrar algo puntualmente que incrimine al almirante ahora y que lo deje afuera a Lorenzo. Yo no puedo creer que esté presa Lorenzo y no la almirante. Esta vez la hicieron bien. Es que, que, desde que llegó este tipo a la empresa no tenemos pasta, ¿viste cuenta? Es una tras otra. Bueno, bueno, hay que aflojar un poco con la paranoia, ¿sí? Es que no puede ser, Hernán, que estemos todo el tiempo cuidándonos, tratando de protegernos. No está bien. Sí, entiendo. Supongo que te referís a lo que pasó con tu hermano, ¿no? Sí. Pero mi hermano es algo que no voy a superar nunca. Bueno, bueno, bueno. Perdón. No tendría que haber hablado de eso, perdón. No, es que me siento sola con todo esto. No sé, me siento... No, eh, 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 no estás sola. Estoy yo. Hola. Hola, Hernán, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Estás en la oficina? Sí, dale que estoy apurado. Me dejé la billetera en el primer cajón del escritorio. ¿Me la traerías? Pero por supuesto, quedate tranquila. Ahora te la llevo. Beso. Me voy. ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. No te pongas así porque no era Martina, eh. Ya está. Es igual. Siempre está. ¿Qué pasa? Oh, l'amor L'amor, te estuve esperando Es una lástima que no hayas venido Estaba tan ilusionado con pasar este día hermoso con vos No es un reproche Sé que tu trabajo es muy importante para vos Para vos y para nuestro futuro Es Puedo entender Quiero estar bien Quiero que estemos bien para lo que viene Para las familias que vamos a formar Renata Renata, no te vayas Ni siquiera hoy Ni siquiera hoy que nuestro aniversario puede dejar de nombrarla ¿Quién? 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 Un maestro, eh? Sí, por lo menos esta vez lo hizo rápido Sí, la verdad que sí, se portó bastante bien, te digo, eh Así que ponete contento porque ya estás acá, ya estás afuera, ya estás acá conmigo Sí, habiendo pagado una fianza carísima Todavía sospechado de homicidio, es un desastre No, no es un desastre, mi amor, tranquilízate porque ya estás acá Tranquilízate por tu salud, te lo digo en serio Por mi salud, mi salud me la está arruinando a mi hermano La policía, los jueces que se meten en mi vida No puedo Mi amor, calma Calma, ¿cómo me pedís calma? Calma, pelota Mi hermano me está por arruinar la vida y yo me tengo que calmar Bueno, no tenés por qué hablarme así a mí No, sí, sí, tenés razón, tenés razón Mejor no me voy a tomar un poco de aire porque estoy por estallar Estás en el oro, Lorenzo Cada vez más cerca Mi amor, esperá Amor Sé que no es la hora de visita No, ya sé, pero igual la madre lo autorizó a que usted la viera ¿Ve qué le digo que estaba durmiendo? Puedo volver en otro momento No, 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 vamos a despertarlo Adelante, pues Martina Martina Buen día, Martina ¿Es hora de levantarse? No, no es Martina, es la madre de Martina Se escapó Voy a llamar a seguridad Se escapó Victoria, ¿estás bien? Sí Victoria ¿Qué pasa? ¿Te acordás de algo? Ah, sí, sí, estábamos No sé, estábamos acá abrazadas y De pronto sentí un pinchazo Ay, Dios mío, mi hija Calmate, calmate, calmate Calmate que la vamos a encontrar Calmate, calmate Ya está, ya está Calmate, calmate Bueno, ¿qué? ¿Pero qué más pudiste averiguar? Y lo dejaron ir El abogado puso la fianza Bastante sanadita, por cierto Qué lástima Me hubiera gustado Se quedara un poco más en la sombra Igual la pasó como el traste Tuvo una noche de cuarta ¿Pero ese dato es confiable? 100% De nuestro contacto dentro de la comisaría Bien, bien Quiere decir Que la trampa funcionó mejor De lo que pensaba Sí, sí Hubiese sido bueno Que se quede un rato más Pero bueno No, no Pero está muy bien Está muy bien Que Lorenzo Se le acelere un poco el motor Que se encierre en su propio odio En su propia venganza Hasta hace un tiempo Parece imposible eso Pero todo llega, Sorianito Todo llega, ¿eh? ¿Dónde está ahora el equilibrado? El paciente El sereno de Lorenzo ¿Dónde está? Mira cómo termina Muy bien Bueno, ¿tiene algo más? No, no, no Seguí con lo tuyo, traigo Gracias, Jorge ¿Qué tenés en la sangre, vos? Mi viejo te salva la vida ¿Vos usás eso para meterlo en cana? Sí Más claro, échale agua O sea, ni siquiera Te conmueve el hecho De que dejó todo por vos Te salvó la vida Dejó todo Ni siquiera eso Yo estoy muy agradecido Por supuesto Me conmueve, me moviliza De verdad Estoy muy agradecido Con tu viejo, por supuesto Qué cínico que sos ¿Por qué? Porque yo de verdad Lo digo en serio Le debo la vida Entonces, ¿qué carajo Estás haciendo? Bueno, yo soy así Esta es mi naturaleza No lo puedo cambiar Ah ¿Qué va a salir Con el cuantito De la escorpión ahora? ¿Cómo era? La rana Lo lleva a la escorpión A cruzar el río Pero este igual Le clava el aguijón envenenado Algo así, ¿no? Sí, pero otro día Lo repasamos Porque tengo una reunión Muy importante Toma, chiquito Hola Hola ¿Qué temprano? Sí, sí Me mandaron a ver Estos planos urgentes Así que Ah, planos Sí Planos Y hablando un cachito De planos Digo ¿Tenés planes Para hoy a la noche? Ah, hoy a la noche No, no No, de la noche No quedé en nada No Ah Eh ¿Te coparía que Que organice Algunos? No, está bien así Está bien, estoy bien Gracias, de verdad Sí, no No entiendo Igual No entiendo ¿Me estás rechazando? Eh No, en realidad Lo que pasa acá Básicamente es que Esto no es Mutuo ¿Entendés? Mutuo Sí, mutuo Tío, ¿qué mutuo? Vos sos mutuo ¿Qué pasa? ¿Te parece que no me parto sola? Eh Qué sé yo Sos linda Eh Sos muy simpática También Pero, bueno Acá pasa que yo estoy ocupado ¿Entendés? Estoy Me gusta otra chica Bien Entiendo Te cuento un cachito Cómo funciona Cómo viene la mano Digamos Cómo es la cosa ¿Sí? A una mujer No se la rechaza ¿Está bien? Y a mí Menos Hola Hola Muy bien Muy tempranito Sí ¿Tú bien? Bien, todo bien Qué calor que hace hoy, ¿no? Sí ¿Qué te pasa? Estoy re mal ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Fue por Moro Que Que escuché en la oficina Que las chicas Estaban hablando Que Le ofreció casamiento Tomarse Bueno, escúchame ¿Sabes qué pasa, Vanessa? ¿Qué? Cuando la gente se separa Cada uno trata de hacer O de rehacer su vida ¿Entendés? ¿Qué pasa a vos? ¿Me pasó a mí? O sea Con mi mujer, por ejemplo Yo daría cualquier cosa Por la que Me encantaría que la rehaga su vida Para que no me joda más Pero digo, es así ¿Es así? Sí, bueno Lo que pasa es que yo no lo puedo entender Tan fácil Porque ¿Logos todavía lo querés? ¿Es eso? ¿Lo querés mucho? No, no sé si es eso Es que A mí nunca me lo pidió Eso me parece que es Bueno, bueno, bueno 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 ¿Quién te ha visto Y quién te ve, Olguita? Pero Tú has hecho una hermosura Gracias, lino Gracias Bueno, siempre fuiste linda Pero hoy estás especialmente bella Bueno, bueno, bueno ¿A qué se debe el...? Sí Voy yo Ya me imagino Hola Hola ¿Qué tal? Adelante Ahora me explico Yo grito ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Encantado de verlo Igual, igual digo ¿Todo bien? Más que bien Contento Sí, todo muy bien Bueno, Lino Nosotros vamos a ir a dar un paseo Ya dejé preparado el almuerzo Está en el microondas Cualquier cosa lo calienta Bueno, que la pasen muy linda Gracias Voy yo Voy yo, voy yo Ténse tranquilo Tenemos una orden de allanamiento Pero... ¿Pero por qué asunto es esto? Es por la muerte de Liceo Molina Pero esto es un atropello, busque No van a encontrar nada, viejo Lino Francisco Sí ¿Está bien usted? Sí, sí Muy bien Quédese tranquilo Estoy tranquilo Lorenzo Cierra la boca Cierra la boca Que te voy a partir lástima Ana, no No se pelees No, no se gana ¿Quién? Ay 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 ¿Qué pasó? Mami Vení, vení, vení Vamos a nos picar Te voy a quedar acá Tómatela Quédate acá ¡Vas a espilearte! Sí, sí Sí Ay 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 A lo rápido que se va a lastimar Vamos, vamos Dale, apúrate Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos Y menos corazón Tú eres la... Nos allanaron la casa ¿Qué? Sí Seguramente debe ser por la basura Que estuvo declarando Eduardo Debe ser por lo de las obras truchas Están queriendo encontrar pruebas, sí ¿No crees? Sí, es una locura Bueno, pero igual, mi amor Tranquilo Porque no van a encontrar nada Así que que realicen tranquilo No, sí Pero es un disparate Están revolviendo todas nuestras cosas Están dando vuelta a la casa No hay que ir para allá Me la voy a llevar a Uruguay Quiero convertir a Renata Están mi legítima esposa Estoy cansado de encontrarme con ella de ratitos Me la llevo Y de esa manera lo termino de liquidar a mi hermano Pero no la va a convencer Yo sé que es difícil Pero mire que ella conmigo la pasa bien, ¿eh? Muy bien A mí no me hable de eso Ok, de acuerdo Piénselo Si Lorenzo pierde a Renata Se derrumba Así que usted no tiene nada que ver con el proyecto San Ignacio, ¿no? Pero por supuesto que no tengo nada que ver ¿Cuál es el chiste ahora? Ningún chiste Pero esto demuestra que usted tiene que ver ¿Qué es eso? No lo puede tocar Son pruebas ¿Pero qué pruebas? ¿Esto no lo encontraron acá? Sí, lo encontramos acá Entonces me lo plantaron ustedes mismos Eso se lo va a tener que explicar el juez No, pero que usted me obliga No, no ¡Chete y paro! ¡Vale! 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 No te da miedo a vos, ¿no? Vos me da miedo ¿Yo te doy miedo? Si yo te quiero cuidar Eso es lo que me da miedo Eso termina más histórico, Martina Ojalá se hubiese matado, ya sabes ¿Qué? ¿En serio es eso? No, no, no digo en serio Pero estoy harta del tema Martina A ver si me explico Si Martina se hubiese cortado las venas Hubiese sido muy difícil la vida para mí, ¿sabés? Muy pesada ¿Tú sabes? A mí lo que me pasa es que ella te lastimó Cuando te destruyó y yo la odio por eso ¡Uribe! ¡Bájate de ahí! ¡Pará, Uribe! ¡Pará! ¡Ságanle de acá! ¿Qué haces? ¡Te volviste loco! ¡Baja el arma! ¡Dejáme pasar! ¡Baja el arma! ¡Soy inocente! ¡No me puedo entregar! ¡Tranquilo! ¡Pará! ¡Pará, carajo! ¡Ságanle de acá! ¡Pará! ¡No, no paro nada! ¡No me puedo entregar! ¡No te apagas! ¡Soy inocente! Es muy difícil agarrar a Martina No puedo Sí que puedes ¿Cómo a ver? ¡No te apagas! No tienes sentimientos No tienes religión No tienes miramiento No te pierdas acción Tan solo sentimiento Y eres mala Muy mala La reina de la mentira Y eres mala Muy mala Y te llaman la malvidad